Hace tiempo que me agobia la tristeza y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir mas soluciones que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Quiero hablar contigo como un amigo Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero en un instante perder la mente como un amante Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías, mis alegrías y mis quebrantos Quiero que me comprendas, sé que es mi llanto que sufro tanto Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que seas para ti, mi amor, 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 mi amor Quiero decirte todas mis cosas como a una esposa Quiero que seas para ti, mi amor, mi amor, mi amor Quiero que seas para ti, mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante ¡Vamos! ¡Ven, dale fuego a mi hoguera! Con la plama de tus labios Vuelve a encender mi juego Con la llama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Más páginas, más hermosas Y me dijiste no quiero Me corté, puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste, ¿qué? Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí Ven, dale fuego a mi hoguera Con la plama de tus labios Vuelve a encender mi hoguera Vuelve a encender mi fuego Con la llama de tus pies Con tu cabeza en mi hombro Vuelve a encender mi hoguera Vuelve a encender mi hoguera Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Vuelve a encender mi hoguera Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Decide la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, a Teresa, a todas, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lángida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tan Tomás y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero Decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Y así vivir feliz Y así vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Sin ser amante Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero decirte Quiero decirte todas mis cosas Mi amiga Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante Mi amiga, mi esposa y mi amante ¡Vamos! Ven, dale fuego a mi hoguera Con la plama de tus labios Vuelve a entender mi juego Con la plama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decir te quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero De corte puedo marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste, ¿qué? Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Ven, dale fuego a mi hoguera Con la plama de tus labios ¡Vuelve a entender mi comida! Con la plama de tus labios Con la plama de tus labios ¡Vuelve a entender mi fuego! Con la plama de tus labios Ven, dale, vuelvo a mi obera, por la cama de tus labios, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más, quédate un poquito más, quédate un poquito más. Y esta caballo, rico. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!